Música Estoy loco, ya no puedo creer La gente está dura, ya no se puede creer Estoy loco, ya no puedo creer Me estoy engañando la voz Algo que me dolen Y la chica me hizo todo sexy Música Pasando la esquina Me veo como arreglo Y yo me voy a medicinar Me voy a medicinar Que no te está avanzando Y ella está vacía Ella está vacía Se acercanme de aquí Es locía Y yo me voy Es locía Así que el diámetro solo Me pones feliz Hace tiempo fuiste mi amor Mi casa sin tiempo soba, me pones prendida A ver, hace tiempo fuiste mi amor 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 A ver, hace tiempo ahora Mi amor 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 ¡Fuite!